hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 439 llevo algunos días jugueteando con esto de los dashboard y tú dirás esto de los dashboard de qué estás hablando bueno pues esto es algo que introdujo ángel de ugeek hace pues por lo menos dos o tres años o más él lo trajo creo que recordar que era una aplicación un dashboard que se llama homer o algo por el estilo bueno pues yo he estado jugueteando con otros dos y he estado haciendo distintas pruebas distintas configuraciones y estoy viendo a ver con cuál me quedo aunque seguramente termine por hacérmelo yo mismo por lo que te contaré un poco casi al final de este episodio del podcast la cuestión es que durante estos días he estado entre jugueteando con ras jugueteando con esto de los dashboard y no solamente esto sino que he estado probando distintas herramientas y distintos contenedores que seguro que te van a venir fantásticamente bien y voy a empezar primero por esto de los dashboard y por qué es interesante plantearte traer o tener un dashboard lo cierto es que llevo pues más de un año o dos años contándote que tengo levantados como 40 o 50 servicios son tantos servicios los que tengo levantado que al final no sé exactamente si lo tengo si no lo tengo si lo tengo configurado lo dejo de tener configurado de hecho cuando me hace falta algún servicio directamente miro a ver si ya lo tengo y si no lo tengo bueno pues levantarlo ya sea con tráfico con el otro proxy inverso que estoy utilizando últimamente con caddy realmente es cosa de vamos coser y cantar en un momentín lo tienes esto plenamente funcionamiento pero creo que al final ángel como de costumbre va a tener razón y es necesario pues eso tener un dashboard tener un panel donde ver un poco qué es lo que tienes instalado y no solamente qué es lo que tienes instalado que eso pues puede ser más o menos fácil de bueno pues de saber pero sí la posibilidad de acceder de una manera más o menos rápida a él así te digo que he estado probando dos en concreto está aprobando uno que se llama dasi y otro que se llama dasr todos empiezan por dashboard y luego van cambiando en concreto este de dasr es un uno muy sencillito y tan sencillito como que no lleva prácticamente nada es más es necesario que te instales o que te configures tú a ti mismo el el servidor el engine x en concreto pero tiene algunas características que son yo creo que bastante interesantes y que seguramente pues te vendrán fantástico todo depende qué es lo que quieres hacer exactamente hasta dónde quieras llegar o qué es lo que quieres mostrar en concreto algunas de las características que te ofrece dasr es primero una configuración super mínima vaya lo más básico e imprescindible como tiene muy pocos recursos y como es muy sencillo carga prácticamente de forma instantánea y como te digo no consume prácticamente nada utiliza un diseño responsive es decir es completamente adaptativo dependiendo de dónde lo estés mirando quiero decir si lo estás mirando en el móvil pues tomará el tamaño del móvil y si lo estás mirando en una pantalla de 42 pulgadas ocupará las 42 pulgadas demuestra información referente a la temperatura referente a la cpu a la carga de cpu a la memoria también te muestra información en base a la configuración que hayas podido hacer con glances que es otra herramienta que puedes utilizar para monitorizar tiene distintos temas para poderlos configurar te permite una fondo de pantalla personalizado y utiliza los iconos pues los típicos los de font awesome la instalación como te digo es súper sencilla y no solamente es súper sencilla que quiere decir o puedes utilizar un docker y crearte una configuración con un nginx o directamente lo lanzas en tu webdab y con esto ya lo tendrías funcionando con eso te lo digo todo es interesante la parte de que tiene una configuración básica referente al tema de los usuarios es decir que cualquiera que llegue a tu dashboard no va a poder entrar sino que necesita pues una autenticación le puedes configurar autenticación y esto está súper bien porque no es vaya no es de recibo que cualquiera puede llegar a tu sitio y estar toqueteando y estar configurando desconfigurando accediendo a todos los servicios que tienes alojados en tu en tu vps evidentemente que si lo tienes levantado en una raspberry pues no tienes ningún tipo de problema pero si vas a una configuración un poco más como la tengo yo en un vps donde tienes acceso y puedes tener acceso desde cualquier sitio bueno pues es necesario un poquito de protección esto referente al primero que te quería contar el segundo pues es un poquito más sofisticado y es un poquito más sofisticado porque se trata de un servicio que está implementado utilizando node.js con lo cual vas a levantar un servidor etcétera etcétera lo cierto y te tengo que decir es que la primera vez que lo he levantado me ha asustado porque tarda como varios minutos en estar plenamente funcionamiento y esto bueno pues despista un poco porque se trae la configuración comprueba que la configuración que tiene es la última se trae archivos en fin hace todo un tipo de cosas pero bueno tiene todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes así como el archivo de daser lo tienes que hacer todo de mano en el caso de este siguiente de dashi tiene la ventaja de que lo puedes configurar todo directamente desde el propio dashboard puedes configurarte todos los servicios y todo lo que quieras y luego simplemente guardarlo en tu archivo de configuración al igual que sucedía con daser dasi también tiene la posibilidad también te ofrece la opción de simplemente crear los usuarios que necesites en este caso para el tema de los usuarios es un poco más lioso creo recordar yo que lo que hacía con daser porque necesitas hacer un hash de la contraseña que vas a utilizar pero bueno tampoco es nada complejo y los desarrolladores o el desarrollador de esta herramienta de dasi te lo pone bastante fácil simplemente tienes que acceder directamente a la página web y te dice exactamente los pasos que tienes que hacer al final es un hash con sh a 256 creo recordar exactamente y ya está a partir de aquí qué es lo que tienes bueno pues vas vas a tener todo un panel donde puedes configurar primero el diseño totalmente lo puedes diseñar o lo puedes tener de forma completamente automática mediante un diseño a base de paneles horizontales o a base de paneles verticales a mí la configuración automática me parece fantástica luego puedes elegir el tamaño de los iconos que puedes tener tamaño de iconos más o menos grandes o menos o menos pequeños y luego tienes una configuración que te permite actualizar editar la configuración que la puedes editar directamente desde el propio sitio indicando exactamente qué es lo que quieres por ejemplo el tema que utilizas en los colores que vas a utilizar el tipo de disposición la información que aparece en la página y las secciones y luego dentro de cada una de las secciones puedes definir cada uno de los ítems cada uno de los elementos que tienes para cada uno de los elementos le puedes definir el nombre le puedes definir un icono y le puedes definir una identificación esto se hace directamente directamente desde el propio dashboard y eso está muy bien porque una de las cosas que bueno que tiene ventajas y tiene inconvenientes es el tema de los archivos yamel o de los archivos de configuración que tienes que entrar directamente si está bien te des te despreocupas por completo de prácticamente todo pero bueno pero tienes que tener un poco de idea de cómo entrar en una terminal de cómo hacer este tipo de cosas mientras que en el caso de como te digo de así pues te despreocupas por completo porque básicamente desde el propio de así puedes hacer toda la configuración que quieras y no solamente puedes hacer la configuración sino que además puedes hacer una copia de seguridad de tu configuración y luego cuando lo necesites restaurarlo y además si todo esto te parece poco te permite insertar tu propio css para que puedas personalizar con más detalle algunos partes o alguna visión o la forma en la que se presenta da así en el escritorio tengo que decirte que yo inicialmente no le había puesto ni configuración ni usuario ni nada de nada y esto pues claro como te he dicho un poco al principio me da un poco de respeto porque claro estás ofreciendo toda la información que contiene tu vps pues a todo el mundo y claro no está bien al final con un poco de búsqueda he encontrado rápidamente cuál es la configuración que hay que establecer que te estaba comentando antes con el asha 256 para que tengas acceso por usuario y contraseña pero durante estos días he estado probando otro servicio que es auxilia auxilia es un servicio bastante interesante que lo que te permite es poner digamos una puerta de acceso a los servicios que tú quieras es decir por ejemplo cuando quieres entrar en daser antes de entrar en daser entras en auxilia auxilia es la que se encarga de realizar la autenticación y a partir de que la autenticación ha sido correcta das el salto y pasas a entrar directamente en daser o en dasi o en el servicio que tú quieras está muy bien la verdad es que ese servicio está muy bien y te permite ahorrarte pues pasos como estos que te estoy diciendo incluso puedes quitar todas las configuraciones de acceso a todos los servicios que tengas y confiar plenamente en auxilia otra de las ventajas que tiene auxilia y que me ha gustado mucho es que te permite el segundo factor de autenticación y esto lo tengo configurado para hacerlo directamente desde el móvil es decir no solamente te permite entrar con usuario y contraseña sino que una vez has introducido el usuario y la contraseña te permite utilizar ese segundo factor de autenticación que como te digo en este caso es mediante el móvil y con el móvil das acceso y ya puedes entrar está bien estoy probando distintas configuraciones aunque hasta el momento para aquellos servicios que no estaba utilizando o vaya para aquellos servicios que no tienen un factor de autenticación o perdona un factor de autenticación no los que no tienen una configuración de usuario y contraseña los que no están protegidos con usuario y contraseña o con algún tipo de protección adicional pues lo que utilizo es básicamente la autenticación básica que te ofrece traffic traffic te ofrece una autenticación básica que la puedes configurar para todos los servicios que tú quieras y es súper sencilla de hacer además la puedes poner para uno y que te funcione para todos y esto bueno pues como te digo está muy bien así que he estado probando estas dos cosas finalmente pues me he decantado por utilizar la propia autenticación que te provee cualquiera de los dos servicios tanto daser como dasi pero bueno para el caso de que no lo quieras o para el caso de que quieras confiar en un solo proveedor pues ahí lo tienes tienes la posibilidad de hacerlo directamente como te digo con auxilia seguiré investigando esto de auxilia a ver qué posibilidades da porque no me termina de convencer el tema de la autenticación por cómo se llama por el o sea el segundo factor de autenticación vía el móvil a mí me gustaría el segundo factor de autenticación vía el código QR o vía un top de estos un código de estos que son varios números y que va cambiando con el tiempo pero bueno ahí lo tenemos bueno por un lado te quería hablar de esto te quería hablar de los dashboard pero por otro lado también te quería hablar de otra herramienta de otra herramienta que de la que he estado dándote la paliza no exactamente con esta herramienta pero sí con herramientas similares herramientas de tomas de notas y es que como te conté hace algunos episodios del podcast lo cierto es que estaba bastante bueno hace bastante ya hace como un mes o o yo te diría que más dos meses tres meses quizá cuatro meses yo creo que hace cuatro meses te estuve dando la paliza con todo esto de las notas estuve probando cantidad de servicios encontré uno que me gustaba muchísimo que era de note pero bueno pues el desarrollador decidió quitarle parte de la configuración que tenía y me hizo un cristo y finalmente me decanté como te dije por gitea qué es lo que sucede pues que recientemente haciendo un buceo por internet me he encontrado otra herramienta que está muy bien que se llama flat notes notas planas y son eso notas planas y la verdad es que es una herramienta que está súper bien es súper sencilla y lo que te permite es crear notas no tienes notas enlazadas unas con otras pero te permite crear todas las notas que tú quieras y te permite crear todas las notas que tú quieras con una configuración en la que te permite introducir un usuario y contraseña algo que es realmente básico y luego te permite primero visualizar todas las notas que tú quieras y no solamente visualizar las notas sino que además lo que te permite es editar notas y esto está muy bien y además te permite editar notas al típico estilo que puedes encontrar en herramientas como ahora no me va a salir las herramientas estas de escritorio donde te muestran en tiempo real el resultado las herramientas del tipo lo que escribes es lo que ves o lo que ves es lo que escribes algo así bueno esta herramienta está muy bien a mí como he contado en algún bueno todo esto ya te puedes imaginar que se me olvidó decirte que está hecho con markdown o sea quiere decir que estás escribiendo con markdown y la ventaja que te ofrece con esto de lo que escribes es lo que ves es que tú las los símbolos de marcado los dobles asteriscos para marcar una negrita o los simples asteriscos para marcar una cursiva una vez los has puesto ya no se ven o sea desaparecen y lo que queda es la palabra en negrita y está muy bien la verdad es que está muy bien está muy logrado y luego como te digo la instalación es súper sencilla tanto la configuración de credenciales usuario y contraseña como el resto de cosas están directamente en el archivo de configuración no te tienes que calentar la cabeza el docker compose es súper sencillo se trata de una herramienta que está implementada utilizando python view javascript y bueno en sí el docker file pero por detrás tienes a python con lo cual bueno pues ya te puedes hacer una idea que esto funciona fantásticamente bien es súper sencilla de hecho ahora mismo me lo estoy abriendo para para verlo y la verdad es que va muy pero que muy bien yo te lo digo que es una lástima que es una lástima que ya me haya como te digo que ya me haya hecho totalmente con el tema de gitea si no estuviera con el tema de gitea te puedo asegurar que esta sería la herramienta para aquellos que os gustan las notas y que os gusta tomar notas y tener una herramienta muy sencilla y potente bueno potente muy sencilla esta es la herramienta que estamos buscando sin lugar a dudas y lo último que me quedaba por hablar en este episodio del podcast es del tema de traffic con file to ban y es que últimamente en el grupo de telegram e incluso también en el grupo de telegram de uic se habla muy a menudo de esto de file to ban y también se habla muy a menudo de traffic y como combinar file to ban con traffic como combinar file to ban con otras herramientas o como combinar file to ban con lo que sea con wordpress con caddy en fin con cualquier cosa así que he estado haciendo mis propias investigaciones lo cierto es que yo sí que tengo integrado file to ban con mi equipo pero con el access log normal no con traffic hasta el momento no lo tenía integrado con traffic pero recientemente ya lo he integrado pero lo he integrado o lo estoy integrando mejor dicho sí que lo tengo ya puesto pero no está terminando de funcionar como yo quiera y no lo tengo configurado como te puedas imaginar no lo tengo configurado utilizando el docker típico de file to ban sino lo tengo con un plugin de traffic y es que hace ya algunas versiones traffic añadió a todo el elenco de opciones que tiene a tu disposición traffic añadió el tema de los plugins y entre esos plugins pues claro era inevitable que alguien sacara un plugin para file to ban y funciona fantástico bueno funciona fantástico funciona fantástico esto de los plugins realmente en el caso de file to ban pues ya sé que he conseguido cargarlo he conseguido cargar el plugin pero lo que no he conseguido todavía es que me banee nada estoy en ello estoy en ello porque claro una configuración de este estilo es súper sencilla no te tienes que calentar de levantar un segundo contenedor con file to ban o de levantar file to ban directamente en el host sino lo que lo puedes hacer directamente aquí así que nada ahí lo tienes ahí lo tienes y yo creo que va a funcionar fantástico porque es una solución muy buena si no bueno pues si no volveré al clásico file to ban directamente en el host y lo que sea sea ya veremos espero que no no me haga falta pero bueno y esto es un poco todo lo que te quería contar en este episodio del podcast ya has visto un poco de dashboards un poco de tableros para poder resolver esto de tener tantas aplicaciones delante el tema de flat notes y te recomiendo que si eres un amante de las notas si te gusta tener las notas siempre a tu disposición le eches una mirada porque seguro que te va a gustar y por último la alegría que te puedes llevar con traffic y file to ban ya verás ya verás yo creo que va a estar muy pero que muy interesante y poco más todo esto es lo que yo te quería contar espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast acuérdate de las estrellitas y spotify y poco más recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que a día son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con docker, daser y todo esto mejor que mejor hasta luego y si puede ser con linux 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 y si puede ser con linux